Esta canción que les voy a tocar es la canción número 3 del disco y se llama Volver a Comenzar. Tanto tiempo hemos pasado flotando en el aire y así seguimos para nunca enfrentar. Estoy buscando alguna señal en tus palabras, quiero entenderlo todo sin equivocar. Porque es algo complicado dejar todo en el pasado y volver a comenzar. Tanto tiempo hemos dejado de hablar lo que duele y así seguimos para nunca enfrentar. Fuimos haciendo juntos la torre de palabras que tú y yo sabemos no podemos alcanzar. Porque es algo complicado dejar todo en el pasado y volver a comenzar. Sin dudar, sin miedo a lo que dirán. Sin hablar, sin pensar, dejándonos otra vez llevar. Sin dudar, sin miedo a lo que dirán. Sin hablar, sin pensar, dejándonos otra vez llevar. La luna siempre brilla y llega hasta la orilla del mar. No siempre es primavera, las flores tienen que descansar. No importan los problemas, el mundo no deja de girar. No siempre es primavera, las cosas de la vida son siempre fáciles de admirar. Porque tú y yo somos tan necesarios como agua de verano en el sol. Somos tan necesarios como agua de verano en el sol. Somos tan normal, es fácil encontrarnos. Somos gotas cayendo en el mar. Y así como tú y yo, hay tantos conezones, que laten como colones, perdiéndose la arena del mar. Porque tú y yo somos tan necesarios como agua de verano en el sol. Somos tan normal, es fácil encontrarnos. Somos gotas cayendo en el mar. Las cosas de la vida siempre se dan de par en par. No queda más tiempo para estar mintiendo. Se siente sincero, decirte hasta luego. No sientas tristeza, por lo que se aleja. Vivir del pasado no da resultados. Vamos a dejar las apariencias. Es tarde para escuchar promesas. No puedo más. No quiero estar así. Es el momento. Aún no hay tiempo para mí. La soledad me cuidará sin descansar. Hay sufrimiento, pero es mejor déjalo así. Me cansé de esperar y mirarte pasar. Hoy me voy sin dudar y sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Porque no puedo más. No quiero estar así. Es el momento. Es el momento. Aún no hay tiempo para mí. La soledad me cuidará sin descansar. Hay sufrimiento, pero es mejor déjalo así. Si no hay tiempo para mí. No quiero estar así. Si no se ve así. diferente hasta el café no sabe como siempre no encuentro la cocina la sala está vacía peleo con la vecina cuando no estás las cosas me salen mal si tú no estás te veo en cualquier lugar los días no son igual las noches no acabarán si no estás pierdo en cada esquina soñando todo el día me quedo sin gasolina cuando no estás las cosas me salen mal si tú no estás no puedo ni descansar los días no son igual las noches no acabarán si no estás quiero explicarte que es importante ya dejar de preocuparte de más es necesario o intentar dejar el miedo a lo que pueda pesar has echado tantas primaveras al mar y hoy me tienes castigada en medio de tanta soledad y aún te sigo preguntando dime cruel corazón porque tú te niegas a intentarlo por miedo a estimar los dos hoy quiero enamorarme yo quiero conocer el amor y aún te sigo preguntando te sigo preguntando y aún te sigo preguntando dime cruel corazón porque tú te niegas a intentarlo por miedo a estimarnos los dos hoy quiero enamorarme yo quiero conocer el amor si me miras puede ser que la vida se nos ve no habrá el último momento para decirte que no nunca se acabará el atardecer solo sigue sin pensar que mañana llegará vivir sin preocupación del tiempo que no estamos las ganas nunca lleguen a crecer porque dos enamorados tomados de las manos las horas pueden desaparecer los días las semanas se van sin hacer nada el tiempo lo podemos detener el corazón no sabe envejecer porque dos enamorados tomados de las manos tomados de las manos las horas pueden desaparecer las horas pueden desaparecer el corazón no sabe envejecer el corazón no sabe envejecer mi corazón no sabe envejecer luna brilla en mi rostro en la ventana lluvia fría vas quitando mi serenidad entre tú y yo es todo tan sincero tan natural y cuando no estás se va a primavera no puedo más te entrego mis lágrimas porque los momentos de mi vida se vuelven sin ti causa perdida a veces quisiera dejar la razón abre tu corazón sueños rotos van nublando mi ventana cuánto tiempo he esperado a la mañana quisiera despertar mirándote a los ojos y no llorar no poder imaginar vivir una aventura subirnos ya en una nave espacial porque los momentos de mi vida se vuelven sin ti causa perdida a veces quisiera dejar la razón abre tu corazón deja pasar el miedo ya ven junto a mí regresa la vida no es vida si tú no estás tan cerca porque los momentos de mi vida se vuelven sin ti se vuelven sin ti causa perdida a veces quisiera dejar la razón abre tu corazón ooooh 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 Gracias por ver el video.